Hoy es jueves 29 de junio de 2003, estamos para iniciar los ejercicios diarios en la montaña mágica de Siloé, del parque Venezuela con una temperatura de 28 grados centígrados y vamos a usar uno de estos elementos o varios elementos, estas máquinas en cualquier parque, en cualquier país del mundo encontrar estas máquinas saludables solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios ejercicios para mantener nuestro cuerpo absolutamente saludables, reiteramos que en cualquier parque que yo pueda mostrar estas máquinas para hacer estos ejercicios continuamos haciendo los ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, hoy jueves 29 de junio de 2003 seguimos en los ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé, este jueves 29 de junio de 2003, peleando por la vida, peleando por la salud 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de ejercicio que hagamos diariamente, nos ayuda a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable como les juro hacia atrás, hacia adelante, así nos ayuda a sobrellevar los dolores cuando tenemos problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, cerebrales, problemas de movilidad, problemas de columna cualquier inconveniente que tengamos, si hacemos ejercicio, le garantizamos que nos va a ayudar a sobrellevar los dolores y si no tenemos ningún problema, pues obviamente viviremos eternamente saludables hoy es jueves 29 de junio de 2003, desde el parque de Venezuela, comuna 20, haciéndolo desde yo acostumbrado como les digo, duro, duro, duro hacia atrás, hacia adelante, duro, duro, duro